24-22-22. Gallardo, cuando habló que hay que recuperar el espíritu, el espíritu de equipo, ¿tildó de pecho frío al River de Michelis? Ah sí, arranco light, arranco light. Cuando dice que hay que recuperar el espíritu, parame si soy mala leche, parame. Si vos decís, hay que recuperar el espíritu, es porque perdiste el espíritu, es decir. O hay parte del espíritu que se perdió. Es decir, o que no hay espíritu directamente. Bueno, es abanico. Hay un poquito, hay un poquito menos, o no hay. Si hay que recuperarlo, para mí no hay espíritu. Yo me acuerdo una frase de Pasarela en el año 96. Argentina empata en las eliminatorias contra Chile. La fibra. Claro, creo que hay un golazo de bate y de tiro libre, después nos empatan. El gol lo hizo, creo que Cornejo, de Chile, que le pica a Burgos en el arco donde habitualmente va la hinchada de River. Y él dice el tema de la fibra y le responde Simeone con la historia del cuchillo entre los dientes. Y no, el Cholo dice después contra Uruguay, hay que ir a jugar con el cuchillo entre los dientes. Ahora, Pasarela dice, nos faltó fibra. Unos boludez. Tres palabras. Nos faltó fibra. Al día siguiente. En aquel momento era, nos faltó huevo. Sí, Niembro hizo un quilombo acá, con razón, Fernando. Entonces, a mí esto de nos faltó el espíritu, yo creo que por ahí es todavía más fuerte que aquello de nos faltó fibra. A mí me hizo acordar a eso, porque la fibra, como bien dice Walter, en el fútbol le agarra es los huevos, es el corazón, es el tesón, es la actitud. Ahora se habla mucho de actitud, de intensidad, que es algo que en el fútbol no te puede faltar. Yo me acuerdo de un entrenamiento de cuando a mí me tocó cubrir un temprito acá en la Red Boca, en la era Bianchi. Y a mí me encantaba porque Bianchi te dejaba ver las prácticas y aprendías un montón. Y Santella, que yo nunca vi trabajar igual a un preparador físico, nunca vi, después se le desgarraron a un montón de jugadores, pero me pareció, de lo que yo vi, el número uno, el número uno. Hacía un trabajo con los jugadores y los arengados, eran pasadas, viste, cortitas. ¡Tenés que volar! A Matías Arce le decía, ¡tenés que volar! Y después definían, ¿viste? O sea, han pasado y definían. Si hacés ese gol en el monumental de Nune, esos ídolos. Y le decía, ¡los equipos que ganan las pelotas divididas son los que salen campeones! La del espíritu, y luego cuando dice, hay que mirar para adelante, no hay que mirar para atrás. O sea, Micho ni lo nombró. Entonces... Ni lo nombró. En algún momento... Después somos los periodistas malos, que inventábamos, que no se quieren, que hay interna, que hay diferencia. Ni una vez lo nombró. Había dicho la verdad, Martín, me dejó el equipo. No tiene por qué decirlo tampoco, pero vos con... El hombre es dueño de su silencio, esclavo de sus palabras. Falta que diga después de dos entrenamientos que está mal físicamente. Lo que sí dijo, sin decir Martín de Michelli, es... La gestión anterior nos dejó con esta posibilidad de definir de local. Sí. Pero no dijo Martín de Michelli, dijo. El trabajo anterior, no dijo gestión anterior. Después sí que tengo que recuperar el espíritu y ya lo había tirado bajo el tren, ¿no? Y después... Vamos a decir, la verdad que Nacho Buano es un flor de gonca. Sí, pero bueno. Gracias Nachito, porque con vos, y si hacemos 30%, decías... Y vas a decir, pero che, pero pará, hago rating, pero... Soy un gonca, ponete de acuerdo. Sí, y después otra cosa que me llamó la atención, muchas veces usó la palabra emoción o emociones. Bueno, pero pará, quizá viene para después. Turquito, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Toti? ¿Venís de La Plata? Vengo de La Plata, sí. Quiero de tus 20 curros. ¿Qué viste en el...? ¿Está muy bien, hay que laburar? ¿Qué viste en el bokeh? Sí, vi la verdad una brillante actuación de Fatura Brown. Ah, otra vez. La figura de la cancha, sí. Sí, sacó tres pelotas de gol, era triunfo de gimnasia, bueno. Después en una contra lo terminó Chico O'Connor, que había entrado hace un ratito, hizo el gol para Rosario Central, en una contra. Pero gimnasia lo tuvo para ganar, lo salvó Fatura. Bueno, ¿qué opinás de esto que digo? ¿Lo trató de pecho frío el equipo de Micho? ¿Gallardo? Sí, sí. ¿Qué te va a decir? Bueno, no sé. ¿Qué te va a decir? Pará, déjalo. ¿Qué te va a decir? Dejalo que se exprese. ¿Qué te va a decir? Te lo digo yo. Se fueron a la vez, son todos de madera. No, pará, déjalo hablar. No, no me subestimes, estás nervioso, estás nervioso. Muy linda hoy la presentación, faltó la cama, no la vi la cama, ¿dónde estabas? Oh, pará. ¿Te da cuenta? Pará con la cama, pará con la cama. Ah, sí, la cama. Terrible, nunca lo nombró a Micho. Sí. Vale, vale, poca ética. ¿Por qué? No, no, pará, ética es otra cosa. Sí, poca ética. No, la ética pasa por otro lado. Son todos, como dicen ellos, riverplatenses. Escuchame una cosa, Turco. La ética pasa por laburar, yo a Gallardo le reconozco una gran ética de laburo, para mí no debió regalar la semana pasada. Si le hizo la cama no hay ética. Y la ética pasa por ser honesta, no, pero no le hizo la cama, de Michele se hizo la cama, solo, Turco da. Sí, está bien, me la tenían preparada. Se la tenían preparada, y sí. Bueno, pero pará, contéstame lo que te pregunto, no te vayas por las ramas, tenemos tres horas. Sí. ¿Lo tildó de pecho frío el equipo de Micho o no? Sí, sí, sí. Pecho frío. Sí, pecho frío. Te dice que no tenés espíritu, en el fútbol es eso. No tenés huevo, no tenés corazón. No tenés fuego sagrado. No, claro. Exacto. Te empatan. Ahora que yo te conté que me encontré con el dentista, en el dentista, con un baluarte de Lera Gallardo, y me embarcó el partido de Montevideo, no nos pueden asustar así. Bueno, ahí pecharon. No nos pueden asustar así. La garra charrúa ahí se la llevó puesta arriba. Así que bueno, punto uno, este para los oyentes. Avisame cuando estén. ¿Trató de pecho frío el equipo de Micho? Sí o no. Voy... Yo te pongo la cortina del programa. No, 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 eso de... Estoy hablando de River. Escuchame, Nacho. No, no, no. En serio. Pensé que estábamos hablando de... Que estábamos haciendo el programa de... No, no, no. Hablando de lo que pasó con River. La música te la pido yo, por favor. No, no. No, no, estoy hablando de River. Estoy hablando de River. Perdón, perdón, perdón. Segundo punto que me hizo ruido, digo las perlitas de la conferencia. En un momento sin sericidio para mí, Gallardo dice, me fui hace un año y medio, la verdad, volví muy rápido, parece que nunca me fui. Y la verdad, yo creo que pasó eso, nunca se fue Gallardo a River. Ni River pudo soltar a Gallardo, ni Gallardo pudo soltar a River. Desde el día que siendo de Michelis, técnico le inauguran la estatua y Gallardo va y el bueno de Micho va a saludarlo y alguien muy cercano a Micho me dijo, lo meó, lo meó el muñeco, lo meó, ni pelota le dio, lo meó. Desde las visitas al River Camp, desde su papá, que está todo bien que labure máximo, es un divino. Desde el cuñado, desde el cuñado en la sexta, desde el hijo en las inferiores, desde Sandra Rossi como manager, no sé qué, y Bombichino como presidente del departamento honorario de quinesiología, porque no podía ser el quinesiólogo de Micho, pero no lo podíamos echar. Entonces había que inventarle un puesto. Y a Sandra Rossi también, directora de la neurociencia, de la NASA, de la República Argentina, porque no podíamos echar a los gallarditas, pero no lo podíamos poner con Micho. O sea, y en el, y en cada, bueno, esto es lo que pienso yo, después me decís. Y en cada partido, el que dijo que nunca se fue, Gallardo, ¿eh? No, 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 está bien. El que dijo que nunca se fue, Gallardo. Bueno, pero es un rosario. Después, en cada partido, esto lo viví yo, yendo a comentar River. Por ejemplo, mi amigo Mariano Grasso, plateísta, que tiene la platea abajo de la cabina. O sea, cada vez que River juega un partido de Copa o algo, decía, esto con el Murieco no pasaba. Este partido con el Murieco no se nos escapaba. ¿Decía eso el hincha de River o no? No tengo idea, vos. Ah, no tenés idea. Ah, mirá. ¿Y qué va a hacer el Monumental? ¿Qué va a hacer? ¿Es un libro el Monumental? Los que son amigos tuyos. Yo no creo que te escriben los amigos tuyos. Eso me decían. Bueno. A vos ningún hincha de River. A mí. De las 86 mil almas, como decía mi amigo Proyecto, que van al Monumental cada vez que juega el local. Ninguno te decía, esto con el Murieco no pasaba. No, se extrañaba mucho a Gallardo. Ah, bueno. Ah, bueno. Parece que estoy delirando. Que tengo 50 grados de fiebre. Pero, mirá, dividimos entre lo que te dicen a vos o lo que me dicen a mí. ¿Es cierto o no? Que a vos no te parece que la sensación era que extrañaban a Gallardo. Pero, mirá, ¿somos de Harvard? ¿Que no se iba a extrañar a Marcelo Gallardo? No, no somos de Harvard. Pero todo eso es el contexto de lo que dijo ayer. Nunca se fue a River. Bueno. Nunca se fue a River. No, está bien. Para mí es sincericidio. A vos, este, no te hizo ruido la frase. Nunca me fui, hijo. Nunca me fui a River. No, no, la verdad que no. Como hacerme ruido, no. No, está bien. Perfecto. Tercer punto. Después te voy a poner tesplayas, ¿eh? No, está bien. Y me hagas la versión así oficialista. No, no es. Te ponemos la música de Copani. Pero no es versión oficialista. Y vemos todo positivo. Pero no es versión oficialista. Todo color de rosa. O sea, ustedes lo que no pueden entender es que en todo el abanico de peores opciones que hubo, porque había que echar a Demichelli, se optó por el escenario menos doloroso para todos. No, pero Tarela Gallardo es el mejor escenario. No, no, pero pará. Pero cuando vos tenés que echar a alguien. Ah, bueno. Pero es que, che, mirá, Demichelli salió campeón, campeón, campeón. Y Demichelli dice, ¿saben qué? Me llaman de Alemania y voy a ir para allá porque era el plan. Bueno, esta vez se va. No, tuviste que echarlo y en ese marco tuviste que ir a convencerlo. Che, mirá, tuviste un partido el domingo y hablaste. Y tuvo que venir Gallardo y limar las perezas y perder cinco días de entrenamiento. ¿Limó a perezas? ¿Limó a perezas? Bueno, entiendo que sí. Porque, por ejemplo, algo que le iba a tirar al final, pero lo metía que... Entiendo que sí. Lo dijiste, lo meto ahora. A mí me llamó la atención, por ejemplo, no que no nombra a Patanean porque se tuvo una rencilla con él. La relación dirigente-entrenador puede pasar. Ahora, lo que sí me llamó la atención es que no nombra a Francescoli. Porque Gallardo... Fue el cumpleaños. Siempre. Fue el cumpleaños. Gallardo, en cada conferencia de prensa movilizante de River, cuando digo movilizante era para ratificar que seguía, para anunciar que lo iba a pensar a fin de año, para anunciar que se iba. Siempre tenía el tino de agradecerle a su amigo, Enzo Francescoli, por haberle dado la oportunidad y por sombría de bien de haberlo acompañado, de haberlo respaldado, del perfil bajo, de nunca una palabra, además, todas cosas ciertas. Y hoy ni lo nombró a Enzo, su gran amigo, el compañero de los campeonatos de Ramón, el que lo fue a buscar. Ahí un cortocircuito hay. Quizás le va a haber pereza, pero de ser Enzo, gracias, te debo esto, te debo el otro, a ignorarlo por completo, Francescoli... No a lugar. Algo cambió. ¿A no? No a lugar. ¿En qué punto lo nombró? No, 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 pero no nombró a nadie. No nombró a nadie. A Brito sí. Pero estaba al lado. A Brito sí. ¿Pero qué le va a decir? Gracias, Jorge, está al lado. Bueno, le dijo gracias a Jorge. Pero qué le va a decir? Ah, bueno, pará, esta, esta, toda de Brito, eh. O sea, el único que le saca provecho político a esta vuelta de Gallardo, ah, el único ganador de este es Brito. Ni Donofrio, que estaba abajo, que tampoco lo nombró, ni Matías, ni Di Carlo, que yo no lo conozco. Me parece que el único que sale fortalecido a este, porque Jorge me llamó, porque Jorge me convenció, porque Jorge me dijo el proyecto, porque Jorge me dijo lo que es. El único ganador de esta, en la dirigencia de Grito, para mí, el único que yo veo. Pero vuelvo al fútbol. En realidad no, de fútbol no se habló hoy. Pero esto me sorprendió. No se habló de fútbol. No se habló de fútbol. Más allá que le preguntaron por el 5. Yo no tengo una sola práctica. Bueno, pero cuando se presenta un entrenador, ¿de qué hablas? ¿De ajedrez? No, bueno, pero pará, pará, pará. O hablas de tacto, cómo vas a formar el equipo, cómo querés jugar, quién va a ser tu 9. Toti, hoy se presentó un CEO, no un técnico. Hoy se presentó un CEO, un gerente. ¿Pero vale a durar de CEO o de entrador? No, bueno, no vengamos ahora en que de golpe... No, bueno, a mí me sorprendió que no haya un comentario futbolístico. Yo no me puedo meter en lo que a vos te sorprendió. Lo que a vos te sorprendió, lo que a vos te sorprendió. Después, el hincha de River. Hay otras cosas que le vinieron bien y que está esperando, lógicamente. Después, en Instagram, cuando dice Gallardo, en la cuenta de River, dice, emoción, emoción, pero lo importante es lo que hagamos acá en la cancha. Sí, bueno, ahí va con la emoción. Uy, ¿sabés cómo lo vi a Gallardo? Nacho Preturgo también. Sí. Lo vi en modo autoayuda. Lo vi en modo bucay. Las energías, cómo estoy anímicamente, si yo estoy bien. Metió varios furcios que no son clásicos del muñeco. Bueno, al principio, cuando Jorge Brito lo presenta... Como llamaba el que pusimos la otra vez cuando hablaste de Riquelme, Ravi Shankar. Ravi Shankar, ahí está. Muy modo Ravi Shankar. Ahora, algo... A ver, todo es bueno. Esta es mi mirada de las cosas, nada más. Ustedes me conocen como soy yo, medio rebuscado. Que siempre le encuentro el pelo al huevo, ¿no? Pero a mí también me sorprendió un poquito cuando vi las 14 copas, ¿no? Los 14 trofeos. Está bien, es una manera de mimarlo al muñeco. Te tiramos todas las copas que ganó la Libertadores. Y está buenísimo porque es parte de la gloria eterna que consiguió Gallardo. Pero para tener gloria en el futuro, tenés que tener claro lo que hiciste, pero soldar. Porque si seguís viviendo de Madrid, ¿viste? Está todo divino, pero nunca más volviste a una Copa Libertadores. Y si el turco vive el descenso de River. Boca no la gana del 2007. El turco cuando puede, pela la carta del descenso. Bueno, entonces, ¿cómo lincha de River no te va a pelar a Madrid? Boca deberá soltar el descenso de River, tal vez. Pero no podés vivir del 9 al 12 para mí. Y hoy en eso Gallardo lo vi bien. Quiero ser concreto, tiqui tiqui, para adelante. Y no habló de Madrid, no habló de la victoria contra Boca. No vendió humo. Y estuvo muy cálido con la prensa. Estoy contento de verlo. Qué alegría, gracias por venir. Darío Damore después lo encaró, estaba en vivo en el campo de juego y le respondió dos preguntas. Fuera de, digamos, del lugar de atención a la prensa. Y sin embargo el Munico se vio que estaba bien, le respondió, fue educado con todo. Fantástico. La verdad que, fantástico. Ahora tenés que hacer un equipo. Sí, claro. Ahora tenés que hacer un equipo. Porque con la estatua no te ganan Libertadores, ¿eh? Viste que vos jugás con esto de la estrella. Cuando el turco viene te dice, che, pero suman siete, la letra, esto. Eso de estrella, decías. Mirá que solamente tener a Gallardo en el banco no te da estrella. Ahora tenés que armar un equipo. Estás trayendo buenos jugadores. Pesela y Mesa, para mí, para el fútbol local, son buenísimos. Son dos refuerzos espectaculares. Tenés que armar, para ganar la Copa Libertadores, con Gallardo en el banco no te alcanza. Tienes que armar un equipo. Ese es el gran desafío. Bueno, pero eso está clarísimo. Veremos si puede. Bueno, pero eso está clarísimo. Bueno, está clarísimo, pero hay veces que parece que es más importante mostrar las Copas, el recibimiento el sábado, cerrar el sumo hoy, que armar un equipo. ¿Puedo decirte algo con relación a todo lo que...? Estoy rodeado. Quiero que se me esté rodeado. Dale. No, 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 dale. Estoy nervioso. Por suerte me puse contra la pared. Está nervioso. No, no, me puse contra la pared. Por supuesto, los dirigentes de River saben por qué lo hicieron. ¿Está? O mejor dicho, por qué no hicieron lo que yo voy a plantear. Si el Real Madrid, cuando presenta a Mbappé, abre las puertas y van 100.000 personas, y Gallardo es el referente más importante en la historia de River, ¿a nadie se le ocurrió abrir las puertas del Monumental para el socio que habitualmente no va a la cancha, pueda, aunque sea... Como hizo Boca con Cavani. Muchachos, no cuenten. Y con Tevez. Y con Tevez. Pero cuento, Costilla. Pero estamos contando que ahora por qué no abrieron la cancha. A vos, a vos, a vos, a falta de tacto. Vos porque vas todos los domingos a la cancha y tenés tu lugar en el Monumental. Sí, pensá lo demás. Pero pará, no te hagas el populista acá, Turco. Yo no sé cuánto cuesta abrir la cancha. Ah, pará, escuchá, pará. No sé cuánto cuesta abrir la cancha. Abro paréntesis. Y vos, Maca, mirando para adelante, y protegido, porque sabés que atrás está él. Es más que un técnico el que vino hoy. Claramente que si hubiese encerrado con Caudet, si hubiese encerrado con Hernán Crespo, la expectativa hubiese sido otra. Quien volvió es el autor de una historia hermosísima. Entonces, no se puede pretender que el hincha de River no sienta otra cosa que estremecerse dentro de sí, incluso cuando él dice, mi papá no puede estar acá presente. Cuando el tipo dice, mi papá, y ahí todos los hinchas de...